¡Suscríbete al canal! 3, 4, 3, 2, 1, Kini6 ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a otro sorteo multimillonario de Kini6 desde Santa Fe Capital para todo el país. Y hoy, en una noche muy especial, vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero, colega, amigo, Ángel Chavo Capeletti. ¿Cómo estamos, Chavo? Buenas noches. Buenas noches, Silvina. Muchas gracias por la bienvenida. En primer lugar, un agradecimiento especial a Lotería de Santa Fe, a Telefe Santa Fe, por la confianza depositada. Y también a ustedes, que están ahí en un lugar de privilegios porque están a seis pasos de cumplir sus sueños y lo que están esperando son los sorteos. Por supuesto. Y hablando de sorteos, de sueños, deseamos buena suerte para todos. Y les contamos que este es el sorteo número ¿cuánto, Chavo? Sorteo número 2.847, que tiene un total de apuestas de 1.316.502. Muy bien, no nos demoramos más, nos trasladamos al bolillero número 1. Ahí están ellas, esperándonos alineadas y se mezclan en el primer sorteo tradicional que lo presentamos de esta manera. Adelante. Son solo seis pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. El tradicional esta noche tiene 42.766.637 pesos. Pedimos autorización. Sorteo. Muy amable, muchas gracias. El tradicional con la primera bolilla para el 32. Bolilla número 32. La segunda es para el 12, bolilla número 12. 42.766.637 pesos. 18, bolilla número 18. Vamos a la cuarta, en este caso con el 9, el 0, 9. La quinta con el 34, bolilla número 34. Y atención, porque la que va a definir este sorteo, en este caso, es la bolilla 25. Bolilla 25. Repasamos, chavo. Claro que sí, los números favorecidos, las bolillas favorecidas. El 32, 12, 18, 0, 9, 34 y 25. Es lo que estamos viendo. Ya, ahí está. 32, 12, 18, 0, 9, 34 y 25. Muy bien. Y mientras aguardamos la información, hacemos la recarga del bolillero. Una a una, ¿eh? Todas las bolillas se alinean. Porque en un ratito nada más tendremos la segunda del Kini. Ahora sí, todas al bolillero, chavo. Muy bien. Y vamos a decir que se encuentran presentes esta noche aquí el doctor José Rafín, director general de Juegos de Azar, en representación del área notarial de la Caja de Asistencia Social, la doctora Gabriela Carribale. Muy bien. ¿Qué pasó con el tradicional? ¡Adelante! El tradicional quedó vacante. ¿Cuánto acumula, chavo? Acumula 40.479.554 pesos para el próximo sorteo. Va a estar muy lindo y muy bueno, así que nos preparamos para la próxima. Pero ahora, ¿qué llega? Llega la segunda del Kini y la verdad que hay que prepararse porque tenemos un pozo de aquellos. Son solo seis pasitos, Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. La promesa es un Kini millonario. 112 millones, 935 mil 69 pesos. Es el pozo de la segunda. Pedimos autorización para el sorteo. ¿Sorteo? Impresionante esta segunda. La expectativa, el nerviosismo. Ahí va la primera. La primera bolilla, número 35. Vamos a ver la segunda. Estamos en la segunda, justamente. La segunda bolilla. El segundo número, el 43. Y así vamos transitando. Seis bolillas para este premio millonario. La tercera bolilla. El número favorecido es el 24. Vamos acercando al momento de mayor tensión del sorteo de la segunda del Kini. Número 41. Quedan dos. Quedan dos bolillas. Vamos a ver la penúltima. Ahí viene. Es el número 30. Y ahora sí se acrecienta la expectativa. La ilusión, ¿por qué no? El nerviosismo. Vamos a ver la bolilla que define. El sorteo de la segunda es el doble cero. Muy bien. Repasamos, Silvina. Pero claro que sí, repasamos mucha expectativa, mucha emoción lo que es esta segunda impresionante. Los números sorteados los tenemos en pantalla. 35, 43, 24, 41, 30 y el doble cero. Muy bien. Y mientras esperamos a ver qué pasa o qué pasó realmente con el sorteo de recién para ver si hay ganadores, les vamos contando que estamos transmitiendo este sorteo millonario de Kini 6 por Telefe Santa Fe, Canal 9 de Paraná, Crónica TV para todo el país, LT9, Radio Brigadier López de Santa Fe, 5R TV, el canal público de Santa Fe. Muy bien. ¿Qué pasó con la segunda? Adelante. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo seis pasitos. La segunda quedó vacante también. ¿Cuánto acumula, chavo? A tomar nota porque lo que se viene es increíble. Ya acumula un pozo de 109 millones, 876.905 pesos. Lo que va a ser el sorteo del domingo, ¿eh? Increíble de locos. Bueno, y nos vamos a trasladar ahora, nos acompañan al bolillero número 2. Ahí estamos, ¿eh? Junto a las bolillas que ya se mezclan porque ahora vamos a presentar la gran revancha de esta noche. Adelante. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo seis pasitos. Y la revancha de hoy tiene 28.923.089 pesos. Pedimos autorización. Sorteo. Muy amable, muchas gracias. La revancha de Kini 6. Primera bolilla para el 15. Bolilla número 15. La segunda es para el 6. El 0, 6. 28.923.089 pesos. 26. Bolilla número 26. Vamos al encuentro de la cuarta con el 0. El doble 0, que en este caso repite, repite el doble 0. 18. Bolilla número 18 que también repite. Y atención, ¿eh? Porque la que define esta revancha es la bolilla 38. Bolilla 38. Repasamos. Repasamos los seis números favorecidos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. Aquí están los números sorteados, los favorecidos. El 15, 06, 26, doble 0, 18 y 38. Muy bien. Y mientras aguardamos la información, hacemos la recarga del bolillero, ¿sí? Una a una, todas las bolillas. Las bolillas se ordenan para luego mezclarse para lo que va a ser en un ratito nada más el Kini que siempre sale. Ahí estamos. Claro que sí, porque todavía faltan el Kini que siempre sale y el pozo extra de 6 millones de pesos, sorteos que siempre tienen ganadores. Muy bien. ¿Qué pasó con la revancha? Adelante. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. La revancha quedó vacante, chavos, lo que va a ser esto, por favor. ¿Cuánto acumula? 28.923.089 pesos para el próximo sorteo. Lo que va a ser el próximo sorteo del domingo, por favor. Bueno, ¿y ahora qué llega? Y vamos a ir al Kini que siempre sale, con una gran expectativa porque tiene este premio. Son solo seis pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. Son solo seis pasitos. El premio es de 6.379.119 pesos. Y ya mismo pedimos autorización para sortear. Sorteo. Comienza el sorteo del Kini que siempre sale. Vamos a ver cuál es el primer número favorecido. El 25. Así, uno a uno, van apareciendo las bolillas. Ya tenemos la segunda. El número 28. Es el Kini que siempre sale con más de 6 millones de pesos en premios esta noche. Tercera bolilla, el número 14. El entusiasmo, la ilusión también se mezcla con la adrenalina, Silvina. Porque si estás en tu casa y van apareciendo tus números, ¿qué me contás? El 31. Cuarto número favorecido, el 31. Vamos al quinto. Nos acercamos ya a la resolución del Kini que siempre sale. El quinto es el número 11. Y la bolilla que define este sorteo, la sexta bolilla, es el número 17. Silvina, ¿te parece que repasemos todos los números? Muy bien, por supuesto. Vamos a repasar los números favorecidos en este Kini que siempre sale. Desde la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe para todo el país, los números sorteados son, atención, 25, 28, 14, 31, 11 y 17. Vaya pensando además que desde mañana usted ya puede participar en otro Kini super millonario. ¿Cómo tiene que hacer? Por 60 pesos participa en el sorteo tradicional y la segunda. Agrega 25 pesos y participa de la revancha. Con 15 pesos más podrá obtener el Kini que siempre sale y en todos los casos intervienen en el pozo extra de 6 millones de pesos. Perfecto. ¿Qué pasó con el Kini que siempre sale? Adelante. Son solo 6 pasitos. Kini 6. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kini 6. Son solo 6 pasitos. Atención, atención. El Kini que siempre sale tiene un ganador, chavo. Un ganador que se lleva. Un ganador con 6 aciertos, Silvina, se lleva 6.379.119 pesos con 36 centavos. ¿Y qué merece este ganador? Un aplauso cerrado de todos, claro. Felicitaciones, por supuesto. Semejante premio, por favor. Más de 6 millones de pesos se ha llevado el ganador del Kini que siempre sale en esta noche. Bueno, y vamos a decir, vamos a agregar, chavo, que este ganador es de la provincia de Mendoza, que jugó en la agencia 7 barra doble cero de la calle Videla Correa 452. Y reiteramos, chavo, mirá todo lo que se lleva, por favor. Se lleva 6.379.119 pesos con 36 centavos. Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Bueno, y ahora vamos a hacer el sorteo del premio extra de los 6 millones de pesos. Ahí están, en pantalla el tradicional, 32, 12, 18, 09, 34 y 25. En la segunda los favorecidos, el 35, 43, 24, 41, 30, doble cero. Muy bien, y la revancha con el 15, 06, 26, doble cero, que repite, 18, que repite y 38. Y en total son... En total tenemos 876 ganadores con 6 aciertos, cada uno se lleva la cifra de 6.849 pesos con 31 centavos. Muy bien, perfecto. Y vamos a hacer ahora sí el repaso de todos los sorteos, ¿sí? Ustedes de casa, hace lo propio, nosotros con chavo vamos a hacer el repaso. El sorteo tradicional, el primer premio quedó vacante, ¿cuánto acumula? El sorteo tradicional acumula 40.479.554 pesos para el próximo sorteo. Muy bien, tenemos 81 ganadores con 5 aciertos, cada uno va a cobrar 17.553 pesos con 36 centavos. Y además tenemos 2.663 ganadores con 4 aciertos, cada uno se llevará 160 pesos con 17 centavos. Muy bien, la segunda del Kini también quedó vacante, ¿cuánto acumula, chavo? Mirá lo que es este pozo, la segunda del Kini acumula 109.876.905 pesos. Tenemos, atención, 3 ganadores con 5 aciertos, mirá, estos van a cobrar lindo también, ¿eh? 473.940 pesos con 72 centavos. Muy bien, y además tenemos 430 ganadores con 4 aciertos que van a cobrar 991 pesos con 96 centavos. Muy bien, y la revancha que quedó vacante, ¿cuánto pasa? Acumula 28.923.089 pesos. Muy bien, ahora sí, vamos a sumar cuánto vamos a tener en el próximo sorteo, adelante. Son solo 6 pasitos, Kini 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6, son solo 6 pasitos. Próximo pozo, próximo sorteo, atención, 245 millones de pesos. Notable pozo, el Kini millonario que se viene para el próximo domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos, pero atención, ¿eh? Aquellos que quieran consultar resultados, ¿cómo tienen que hacer? Tienen que entrar en www.loteriasantafé.gov.ar, nos pueden seguir en las redes sociales a través de Instagram, de Facebook, también pueden ingresar en Kini 6.oficial y en brinco.oficial. Muchísimas gracias por acompañarnos, nos reencontramos el domingo, hasta la próxima. El domingo con un pozo millonario. 3, 2, 1, Kini 6. Son solo 6 pasitos. Gracias por acompañarnos, nos encontramos en el próximo sorteo. 6, 5, 4, 3, 2, 1, Kini 6. ¡Gracias!